Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por querer y selarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Que leamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por querer y selarme Por querer y selarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Y peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder 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 Hoy me vas a perder